Don Saúl, ayer gana José Gabriel Carrizo como ser la opción para representar al PRD de cara a las próximas elecciones. ¿Qué análisis o qué conclusión llega usted luego de esta victoria del vicepresidente? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que hay que ver a un PRD maltrecho como está. Por un lado, las diferencias marcadas y ya no solo parte de lo que uno pueda analizar, sino de los hechos. Ustedes vieron las declaraciones de Crispiano Adames, vieron un tuit de, por ejemplo, Ávila, otra dirigente, San Miguelito, en donde hablaban de que los votos habían cerrado todo, bajado las cortinas, que no había transparencia. O sea, hay una serie de denuncias de uso de los recursos del Estado a través de las juntas comunales, etc. Y esto lo que muestra es un gran desgaste en el PRD, naturalmente, y su imposibilidad real de la pretensión que tienen de repetir en la administración del Estado en estos momentos. Y creo que lo más importante de todo son estas denuncias que se han hecho a lo largo de esta campaña de coacción, compra, clientelismo. ¿Y quiénes lo están haciendo? Lo están haciendo los protagonistas de los mismos hechos, pero que en esta ocasión se sienten afectados. Entonces, yo creo que es el momento de decir, sí, en este momento, lo que cada bando ha dicho dentro del PRD, naturalmente hay que tomarlo como cierto, porque ellos están denunciando la forma en que se maneja clientelistamente esta situación. Y bueno, ya el hecho mismo ayer, de lo que representaba que uno de los candidatos, cualquiera que fuese, iba a ser electo, en este caso Carrizo, pues ha sido electo y va a ser el abanderado del PRD para las próximas elecciones, con todas las habilidades y las divisiones que están siendo denunciadas entre ellos mismos. Y la gestión de gobierno, que realmente es un fracaso. Mire, ¿sabe qué le ha preocupado a la sociedad en general ayer? Cuando le preguntaron, el vicepresidente evadió el tema de la descentralización, pero creo que lo más delicado fue cuando el presidente dijo que él no manejaba ese tema. 200 millones de dólares. Mire, usted sabe lo que pasa en este país, mi distinguido amigo Arcemena. Es que entre la mancuerna de la impunidad y la corrupción, no hay certeza acá. Como no la hay, igual damos 250 millones, miles de millones como se han robado en el pasado y que hay casos que se están juzgando en el presente, pero que a su vez hay una cantidad de casos como el caso SEMI, como el caso, qué sé yo, del HP 40-30, el tema de los corredores de Norte y Sur, el tema de las ventas de las empresas del Estado. En fin, en todos esos actos de corrupción del 90 a esta parte, todos están impunes. Nosotros tenemos una verdadera podredumbre en las estructuras del Estado que no tienen credibilidad porque han sido amalgamadas a los intereses de quién? A los intereses del poder económico que roba junto a sus piones políticos que logra colocar en los gobiernos, en la asamblea, y que finalmente han convertido al país en una gran lavandería. O sea, una lavandería de recursos provenientes de todo tipo, ilícitos, como pueden ser del narcotráfico, como pueden ser del tráfico humano, como pueden ser del tráfico de armas y de todo lo que se da en Panamá. Y esto no lo estoy diciendo yo. Usted ve los casos de Panamá Paper, usted ve los casos de que se han desatado a nivel internacional por la forma en que los grandes bufés de abogados, todos los grandes bufés de abogados, que representan y son parte del poder económico han convertido al país en una lavandería. Por eso la lista gris o negra en Europa, en fin, un sinnúmero de situaciones, que son las que, al no haber certeza del castigo, todo esto pasa. Y pues ya, no pasa más allá de una denuncia pública. Yo no sabía que esto estaba pasando, yo no manejo eso, se movieron los recursos, ya ustedes todos vieron los cheques que entregaban en juntas comunales, con nombre y apellido. Entonces es la podredumbre del Estado que obliga a tener que plantearse una salida distinta a la que hasta ahora no ha gobernado. Pero ¿sabes qué es un poco peligroso en ese sentido? O sea, esta es apenas la primaria del PRD. Y se manejaron doscientos y pico de millones de dólares. ¿Qué puede ocurrir en las elecciones generales con este movimiento que se hace o con la descentralización paralela? Ya, te va a ocurrir lo que viene ocurriendo a lo largo de todas las elecciones en Panamá. Cuando tú sacas los cálculos de las elecciones en Panamá y las comparas, por ejemplo, con Estados Unidos, las elecciones en Panamá son más caras, proporcionalmente hablando. Es decir, lo que se invierte, dividido entre las personas que viven en este país, lo que ocurre en Panamá en realidad es esperanzante. Es una situación irracional. Es una situación que está fuera de control. Fíjese, fíjese, Enrique. Hace nueve días atrás se hizo una elección primaria, también de un partido. El partido de R. Oye, una semana antes estaban juzgando al que salió electo acusado de actos de corrupción, de llevarse recursos del Estado para comprar medios de comunicación. Y el domingo siguiente está recibiendo una llamada del Tribunal Electoral que ganó la primaria. O sea, este es un país como surreal. Esto es como una cosa tan vergonzosa que tú no sabes decir lo inadmisible, lo inverosímil ocurre en Panamá. ¿Cómo que a usted lo está juzgando un tribunal una semana antes y la semana siguiente, o los días siguientes usted es candidato presidencial? Y esto no, fíjese, que ni siquiera estoy partiendo del hecho de que no se respete la presunción de inocencia, que es un criterio fundamental de la ciudadanía en términos generales. Usted no puede ser, es decir, sancionado o juzgado sin antes, pues, ser vencido en juicio. Eso es correcto. Pero lo que no es correcto es ver este país surreal donde a usted le dicen que alguien se robó no sé cuántos millones y el domingo siguiente ya es candidato a presidente. Entonces, es decir, ¿de qué podemos sentirnos orgullosos? ¿Qué cosas en la racionalidad de la psiquis colectiva nuestra nos dicen que eso es correcto? Entonces, yo creo que definitivamente aquí hay que hacer un alto y buscar salidas a esta desgracia que estamos viviendo porque estas desgracias que vemos en micro son las mismas que después, haciendo gobierno, se realizan las políticas públicas que tienen desgraciada la vida de cientos de panameños, de miles de panameños, de millones de panameños para beneficiar a grupos económicos con sus garulillas políticas para beneficiarse de las cosas del Estado en un negociado abierto y descarado. Entonces, en realidad, estamos en una situación bien grave, bien delicada. Usted puede ver todo lo que se quiera hablar de la democracia, de las posibilidades, de las libertades, etcétera. Pero si usted no materializa la vida, si usted no tiene el trabajo, el derecho al trabajo, el derecho a comer, el derecho a la salud, a la educación, a las cosas básicas garantizadas, a la vivienda, entonces, ¿de qué democracia se puede estar hablando? Y mientras eso ocurre, en millones de panameños hay otro grupo que está haciendo lo que usted dice, 9.250 millones de dólares para una elección primaria, ¿qué puede pasar en la elección general? Y todo esto pasa, y la desgracia es que no hay certeza del castigo para esta situación. Entonces, ahí es donde está el gran problema que tenemos. Le creemos al presidente de que él no sabe, el ministro de Economía, un poco molesto la semana pasada, dijo que él conseguía el presupuesto, pero que cada quien respondiera por el uso que le daba. Este mensaje, le creemos al presidente que no sabe, ¿sabe o realmente el poder en este país lo tiene el órgano legislativo? Fíjese, ni él mismo se cree lo que dijo, para que seamos más claros. El señor Cortizo no se cree lo que él dijo en el caso. Entonces, ¿cómo pedirle al resto de los ciudadanos que creamos el que él está diciendo? En verdad, tanto el órgano ejecutivo como el legislativo son responsables de lo que está ocurriendo. Y no hay cómo salvar caras ni rostros ni en uno ni en otro. Porque, como he dicho, la podredumbre está en el ejecutivo como está en el legislativo, como está en el judicial, como está en el tribunal electoral, como está en las instituciones del Estado. Que muestra el nivel de desgaste que existe. Esto es real. Esto no es que yo te lo estoy diciendo a ti porque yo lo inventé. Eso es público, notorio, palpable. Solo hay que ordenar un poquito las ideas y expresar como un diagnóstico claro lo que está ocurriendo en Panamá. Y si eso es así, porque si solo nos quedamos en el diagnóstico, entonces no hacemos nada, pues. La pregunta del millón aquí, y esta pregunta es para el pueblo panameño, ¿hasta cuándo vamos a soportar esto? ¿Hasta cuándo hay que sostener esto? Es hora de cambiar la ruta, es hora de rediseñar un nuevo país en donde en efecto haya, qué sé yo, un plan nacional de desarrollo que atienda las necesidades de las mayorías, que haya desarrollo económico con equilibrio, con el ambiente, que hayan garantizadas las condiciones básicas de toda la población, que el ejercicio del comercio se ejerza con justicia, acabando con esos precios arbitrarios que existen? Fíjese, ayer, ayer, solo ayer, veía en redes sociales, en una casa comercial de estos supermercados grandes, ahí está la etiqueta, el Río Aysmin no estoy haciendo propaganda, pero una carne que dice que vendían de perro, 75 centavos, si, la subieron a unos 50, 100%, quién le pone cascabelo al gato en este país, y como ese producto pasa con todos los productos, entonces, vean acá, la ganancia en Panamá es una cosa tan aberrante, tan burda, tan burda, oye, que están sangrando la posibilidad de vivir, ojo, no estoy diciendo que las personas tienen que comer carne de perro, que era lo que estaba en el debate, estoy usando el precio de 75 centavos a unos 50, subió 100%, las instituciones del Estado deberían regular la posibilidad de que ese tipo de cosas no ocurran, porque así como ocurrió con ese producto, ocurre con todos los comestibles que los seres humanos necesitan en este país, ocurre con la energía eléctrica, ocurre con el combustible, en fin, es una anarquía del mercado para que unos señorotes puedan acumular y acumular y acumular desenfrenadamente a costilla el sufrimiento de los demás, eso es lo que no debe seguir ocurriendo, entonces Enrique, por donde queramos ver el problema en realidad es integral y para nosotros la salida tiene que ser integral de manera tal de hablar de un nuevo país con nuevas reglas del juego, de ahí la propuesta nuestra de constituyente originaria, en donde el pueblo asuma el poder, barra la podredumbre de la estructura del Estado, redacte nuevas reglas del juego en la constitución y a partir de allí con las nuevas reglas del juego, ¿verdad? se pueda elegir autoridades y en ese momento entonces haber acabado con el clientelismo, con la posibilidad de robar los recursos del Estado, de que lo puedan utilizar para primarias o para las elecciones generales, en fin, acabar de una vez y por todas con toda esta situación aberrante que hay y vergonzosa que existe en nuestro país. En ese sistema, en ese tema, siguiendo el tema político, pero desviéndonos un poquito, viendo el tema de la candidatura independiente, hace poco yo vi las cifras el viernes y como uno dice en buen panameño está Maribel Gordón respirándole en la nuca al señor Melitón Arrocha. ¿Cómo han logrado ese recorte abismal en los últimos meses y que la economista Gordón se presente ya sigue en ascenso en ese proceso para ser candidata por la libre postulación? Lo importante aquí es decir que se ha hecho un gran sacrificio pero un gran sacrificio para sostener el ritmo que hemos sostenido y para desarrollar el trabajo que hemos desarrollado. En ese sentido es importante destacar el esfuerzo el esfuerzo que el movimiento popular distintas organizaciones organizaciones del movimiento popular de forma voluntaria como lo ha dicho la candidata la precandidata hemos estado apoyando ese esfuerzo y desde el campo popular obreros campesinos indígenas profesionales amas de casa grupos de mujeres en fin distintos segmentos en nuestra sociedad han apoyado esta posibilidad y nosotros amanecemos hoy en realidad con los números de la siguiente forma nosotros para llegar a la rocha nos faltan trescientas ochenta firmas esas trescientas ochenta firmas pueden resolverse hoy como pueden resolverse mañana o a más tardar el miércoles y a partir de ahí sostener el ritmo para para seguir avanzando esta es una realidad lo que se ha presentado por Maribel y el equipo que junto a ella estamos elaborando esta posibilidad pues estamos hablando concretamente de la antítesis de lo que está ocurriendo hoy en y por eso en la presentación que ella hace en las distintas entrevistas en las poros donde ha participado etcétera reuniones y demás estamos hablando del plan para la vida y el plan para la vida digna más que una consigna debe convertirse en políticas públicas que ayuden a lo que ya previamente había manifestado atender la fundación del nuevo estado atender las nuevas reglas del juego el adesentamiento del país de sus instituciones y del manejo de sus recursos las políticas públicas tienen que estar apuntadas como se ha indicado en este periodo y lo hemos hecho con anterioridad en los periodos pasados deben estar centradas y como eje de la misma la vida humana del ser humano y en ese sentido eso es radicalmente distinto y cada vez más la población se identifica con la necesidad de buscar la salida que requiere el país para enfrentar nuevos retos y en ese sentido nosotros hacemos el balance que además del sacrificio la identificación de la población con la candidatura ha permitido alcanzar los números que se han alcanzado en este momento y que están ubicándonos en la tercera casilla una vez pasamos a quien ocupaba esa tercera casilla la diferencia con eso es más de 6.000 firmas estamos quedando casi a 7.000 lo cual implica que difícilmente él pueda hacer ese remonte y la situación humildemente se ha venido desarrollando y estamos próximos a llegar al segundo espacio creo que eso es importante para el movimiento popular recordemos que este diferente a los otros el movimiento popular trata de levantar propuestas en sus propios pies con su propio esfuerzo de forma distinta presentando no solo su lucha en las calles sino también sus propuestas de país sus conceptos su idea y a pesar de una campaña realmente dura que se ha hecho contra el movimiento popular y en particular contra algunos de sus dirigentes aún así es decir tenemos plena vigencia y somos un elemento a nuestro entender clave y fundamental en el desarrollo de esto que estamos dando haciendo y proponiendo fíjate hagamos el escenario siguiente nosotros pudimos cuando decidimos cuando el tribunal electoral cambió las reglas por la asamblea de diputados que aprobó una ley y que dijo que los partidos que no estaban inscritos al mes de octubre del año pasado no podrían correr nosotros tuvimos que tomar una decisión y la decisión que tomamos fue vamos a detenernos en la inscripción del FAP y vamos a analizar la posibilidad de lanzar una candidatura independiente a la presidencia que habíamos partido inicialmente por por descartar descartar esa posibilidad pero los hechos de julio del año pasado el estallido social que se dio nos obligó a tener que tomar una decisión porque era dejar a un pueblo desesperado sin ninguna opción la más mínima opción a algo distinto de lo que ya hemos visto y cuando nos referimos a algo distinto de lo que ya hemos visto nos referimos no solo a los candidatos de los partidos tradicionales de los partidos tradicionales nos estamos refiriendo incluso a quienes abanderando la figura de libre postulación se postularon pero que tienen clara vinculación con el proceso de los partidos tradicionales y que han hecho gobierno con los partidos tradicionales y que son representan los mismos intereses que representan los partidos tradicionales y en ese sentido fue que lanzamos la candidatura de Maribel para seguir dando esperanza a nuestro pueblo y esa decisión hoy se confirma cada vez más fue acertada en la que lleva a tener a Maribel en la posición que se encuentra en este momento y en la recolección de la forma que estamos haciendo con muchos agradecidos y más allá de ese proceso se ve entonces como ustedes como una opción a dar batalla en esas elecciones que se habla entonces de que el expresidente Martinelli es uno de los de los contendientes más fuertes fíjese yo creo que nosotros venimos librando esta batalla desde que el movimiento popular en el 2012 empezó a debatir la posibilidad de que con la fuerza acumulada en esos años irrumpir en el escenario político electoral jugar con las leyes contrarias a tu desarrollo natural además de eso empezar a reclamar una verdadera democracia y reclamar vida digna para la población desde que empezó esto es una especie de proceso que se viene desarrollando de forma constante al margen de lo que ha podido ser la participación misma y los números que se arrojaron en las elecciones pasadas en la tos última con la presentación que se hizo al margen de ello esa tribuna nacional política permite el debate de las ideas y cuando irrumpimos con nuevas ideas y cuando planteamos y diagnosticamos el problema que tiene el país y logramos decirle al pueblo lo que creemos que debe cambiar es decir la gente dice usted tiene razón pero tenemos miedo ¿miedo a qué? miedo a la campaña de terror montada mediática que distorsiona lo que se está planteando pero eso eso ha sido digamos nuestros primeros momentos de aprender en el desarrollo de esa dura batalla pero que hemos logrado posesionar un planteamiento y ese planteamiento que hoy Maribel desarrolla de igual forma con el planteamiento del plan para la vida digna sigue siendo exactamente el que se planteó en el 14 el que se planteó en el 18 y el que está planteando ella porque es la forma que estamos dando salida y hemos diagnosticado la salida de los problemas ¿qué falta? falta todavía organizar más al pueblo falta levantar aún más su nivel de conciencia falta seguir desarrollando aún más su capacidad de lucha y a partir de allí entonces poder materializar hacer gobierno en el país para darle una ruta distinta a la que hemos tenido hasta ahora y yo creo que ese diagnóstico fíjate yo tuve la experiencia Enrique de que cuando estaba en la campaña con el más humilde de los panameños te lo resumen en frases tan cortas como esto no sirve es una porquería todos son los mismos en esa frase el panameño común el más humilde resumen lo que conceptualiza son las políticas públicas y lo que conceptualiza son los políticos ellos lo tienen claro pero todavía hay miedo al cambio y con la campaña mediática de terror todavía aún más pero esos miedos se van rompiendo a la medida que vayamos haciendo conciencia en la población y organizándolo muchas gracias a don Saula Méndez por compartir con nosotros este análisis de la actualidad política y también conversar con nosotros sobre esa candidatura de la profesora y economista también Maribel Gordón que pues ha hecho un recorte interesante en los últimos meses entonces buenos días Don Saulo gracias por la oportunidad Enrique y bueno hasta la próxima deseándole a todo el país y a todo el pueblo panameño mejores días invitándolo a organizarse a concientizarse y a luchar por el Panamá que todos queremos tenemos un Panamá justo justo donde todos podamos vivir dignamente gracias